Los días 10 y 11 de julio Festeiros hará un programa especial sobre Vilanova de Cerveira donde conoceremos mucho mejor la localidad. Su centro histórico, su castillo, su mirador junto al ciervo, obra del escultor José Rodríguez. Visitaremos además su zona comercial y su feria semanal. El viernes día 10 tendremos la oportunidad de disfrutar en directo del folclore de Vilanova de Cerveira con actuaciones musicales de baile y fados. Además conoceremos mejor el Aquamuseum del Miño y disfrutaremos de la artesanía de la zona. El 10 y 11 de julio Festeiros en Portugal. Visita con nosotros Vilanova de Cerveira. Gracias. Gracias.